Amanece en Occidente Para algunos, la rutina del estudio. Para otros, el trabajo y los negocios. Un día de mercado en Tecpán, Guatemala. El departamento de Chimaltenango aporta buena parte de la producción de hortalizas del país. El cultivo de granos básicos y vegetales para el mercado local se combina con una tendencia creciente a ser los cultivos no tradicionales para la exportación. La industria textil y de producción de tejidos artesanales son vitales para la economía de la región. Una abundante producción forestal genera materia prima para la industria de los muebles y la madera. El crecimiento de la industria del turismo y la hospitalidad ofrece mejores oportunidades a las nuevas generaciones. La industria de 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 la industria Está en terracería, se tienen los camiones atascadas. Muchos productos acá que a veces llegan tarde también a los diferentes mercados del país por lo debido de la ruta que se pone mala y también las unidades que sufren sus desperfectos mecánicos. Por tiempo, a veces porque hay demasiados hoyos, demasiado lodo y todo eso hace que el transporte no sea el adecuado para todos esos productos. Principalmente estaríamos ahorrando esas grandes vueltas que tiene el tesoro de Chichicastenango. Que allí, saber cuánta gente se ha muerto, siguen muriendo por los accidentes que se dan allí, por lo difícil que están las quebradas en ese lugar. Tiene que venir alguien, piloto, que tenga experiencia y conocer bien su área donde va a caminar, porque como ustedes ven acá el camino, pues es duro y como para un carro estará bien, pero para un trailer no, porque abarca casi los dos carriles para una vuelta. Entonces tiene que uno cabal, trazar su camino para poder pasar, si no cae la plataforma afuera del área de la carretera. Asfaltado, desde la carretera interamericana, por la parte de Chichabac, Tecpan, hasta aquí en el río Motagua, y del río Motagua al municipio de Chiché. Este sueño lo tenemos desde el año 1976, tenemos ese esfuerzo y esa lucha, de tener este anhelo de transitar este asfalto hacia Chiché. La verdad que no es un camino muy fácil, ha sido muy difícil, pero hemos tenido la perseverancia, no solo de mi persona, sino muchas personas de estas comunidades. Señor presidente, por favor, vea la necesidad que tenemos acá, porque somos parte de Guatemala y sí merecemos tener carreteras. Tenemos ya año y tiempo de venir organizando, pensando, soñando, y ojalá que este sueño, pues quizá no de la noche a la mañana se pueda hacer una realidad, pero confiemos en Dios y con la organización y con todas nuestras autoridades. Un desarrollo regional, porque en este caso abarca parte de Chimantenango y la gran parte del Chiché, ¿verdad? Y es una carretera alterna a la carretera actual. Entonces le pedimos a Dios y en segundo lugar a Óscar Berché que tome en cuenta, pues aquí ha llegado el momento, el esfuerzo que ha hecho la asociación para unir a toda la gente y gracias a Dios, pues la gente ha puesto su granito de arena. ¡Suscríbete al canal!